Estamos de vuelta. Todo un acontecimiento histórico fue lo que se vivió cuando por primera vez los panameños pudieron ver las compuertas que serán instaladas en la ampliación del canal. La periodista Grace Kelly Sheen estuvo allí. Con este pitazo se dio la bienvenida a las nuevas compuertas del canal de Panamá Ampliado. Este paso no solo sirve al comercio internacional, sino que es un pilar para el creciente sector de la logística en el país. Los trabajadores panameños fueron la causa principal y han sido el motor de desarrollo para que esto se haga. Felicito a los contratistas y felicito a todos los que de una forma u otra han aportado para que este proyecto sea una realidad y este proyecto va a cambiar la industria marítima mundial. El pueblo panameño sabrá decidir y sabrá que su futuro está en manos de esta magnífica obra que verdaderamente va a transformar la industria marítima mundial. El canal interoceánico es líder en movimiento de barcos. En el 2012, 14.544 naves transitaron por esta vía. Viajaban a más de 1.700 puertos en 160 países. El año pasado, los buques llevaban 333 millones de toneladas CPSWAP, 3.6% más en comparación al 2011. Esto va a traer nuevas oportunidades. Nosotros tenemos que considerar no solamente los tránsitos del canal, sino lo que también se puede hacer alrededor de lo que son parques logísticos, lo que son el conglomerado marítimo. El canal pues esfuerza a que no solamente sea la única fuente de ingresos, que sean los tránsitos, sino que también contribuya en otros negocios muy cercanos al negocio principal, que es el tránsito en sí. Pero también vemos oportunidades en lo que son centros logísticos con las áreas que hemos recobrado con la ampliación, que anteriormente no se podían utilizar porque estaban contaminados con explosivos no detonados, y que ahora pues estamos abriendo alrededor de unas 900 hectáreas que van a estar disponibles y que pueden ponerse pues a trabajar para los panameños. Los usuarios más frecuentes del canal son los portacontenedores que provienen de Asia y graneleros de Sudamérica, aportando al país 1.852 millones de dólares en peajes el año pasado. Panamá tiene una posición única y va a tener una posición aún mucho mejor con el canal ampliado, porque vamos a cambiar los patrones de comercio al crear unas economías de escala completamente diferentes a las que existen hoy en día. Los panameños tenemos que saber aprovechar eso. Panamá debe convertirse y para mí nosotros tenemos todos los elementos, absolutamente todos los elementos para ser el punto más importante de logística y transporte de todas las Américas. La ampliación del canal de Panamá, valorada en 5.250 millones de dólares, tiene un 62% de avance. Se espera que la economía regional se dinamice. Sí creo que el país está preparado para responder al negocio logístico y en la medida que se necesite una capacidad mayor, el país dispone de la norma y dispone de las reglas para poder hacer que la inversión, tanto panameña como extranjera, pueda acometer las necesidades logísticas. La expansión del canal de Panamá sin duda va a ampliar las posibilidades de comercio, pero más que la parte de importaciones, yo pensaría que a la región y a Panamá le abre oportunidades mayores para poder exportar productos panameños a cualquier parte del mundo. En el 2015, tras finalizarse la ampliación del canal de Panamá, este se convertirá en un verdadero puerto intermodal, el que competirá con Estados Unidos y el canal de Suez. Para Economía para Todos, con cámara de Benito Vega, reportó Grace Kelly Chee. Panamá es considerado un paraíso de compras. El periodista Alex Góngora salió a visitar los sitios preferidos por los turistas y qué cosas se llevan de nuestro país. Perfumes, electrodomésticos, vestuarios y cosméticos son algunos de los objetos que buscan miles de turistas. Panamá se ha convertido en centro de compras internacional y lo constatamos día a día en nuestros centros comerciales. Esto es turismo de compras. Somos un destino turístico de compras a nivel regional y la cantidad de turistas que nos visitan, sobre todo para las fiestas de fin de año, ha aumentado. Hoy en día representa un factor muy importante en la economía de nuestro país, siendo que tenemos estadísticas del 2012, donde nos indican que nuestro gasto turístico en términos de compras asciende a más de 1.200 millones de balboas, lo cual también representa un incremento del 55.5%. Vienen en su mayoría de Colombia, Costa Rica, Argentina, Venezuela y Brasil. Buscan buenos precios en tecnología, ropa y calzados, productos que adquieren para la reventa, regalos o su uso personal, aprovechando las diferentes rebajas que produce la competencia de mercado. Pero también nos visitan para ser testigos de nuestro desarrollo, nuestra cultura y patrimonio. Panamá tiene muchos atractivos turísticos. En la ciudad, primero, estamos al lado del canal de Panamá. Por ende, ese es uno de los mayores atractivos que tiene el país. Pero también hay muchos recursos naturales. Hay malls como este, que de una manera son diferentes en Latinoamérica, porque es un mall temático, es un mall que tiene una variedad de ofertas diferente a otros malls y también colorido, divertido, muy visitado. Y Panamá se está vendiendo muy bien a nivel del extranjero, como un lugar de compras y un lugar para que los turistas puedan pasar un muy buen rato en este país. Los vemos en los centros comerciales de Los Pueblos, Albrook, Multiplaza, Multicentro, Metromall y Westland Mall, donde encuentran múltiples actividades comerciales y de servicios. Venimos a conocer las cruzas de Gatún y luego a hacer unas compritas, decentemente, en la zona franca de Panamá. Y queremos comprar algunos artículos electrónicos, si es posible, si es conveniente y perfumes. Bueno, vengo de Venezuela y queremos visitar Panamá y estar de compras. Porque Panamá se ha caracterizado por eso, por sus zonas libres y sus buenos precios. Nosotros como mall nos hemos visto beneficiados por una influencia considerable de personal que viene de Venezuela, igual se han ido sustituyendo los mercados por personas de Brasil, de Colombia, de Perú, Ecuador y Argentina. Que básicamente es la mayor cantidad de personas que vienen al mall son latinoamericanos. Y el mall se ha visto beneficiado porque hacen compras per cápita muy, muy elevadas. Gran parte de los visitantes llegan a nuestro país con el objetivo específico de comprar. Pero de hacerlo con seguridad. Porque Panamá se ha convertido en un paraíso de compras y de tranquilidad. Nosotros contamos con seguridad interna en los diferentes pasillos. Tenemos sistemas de monitoreo, tenemos sistemas de motorizados que verifican y le dan, brindan seguridad al público desde el momento que se bajan desde sus autos, entran a los locales del mall a realizar sus compras y hasta que se retiran. Y seguirán llegando a nuestro país porque las ventajas que los turistas encuentran no se comparan a los de sus países de origen. Nuestra conectividad aérea a través del Aeropuerto Internacional de Tucumán es muy importante para todos esos turistas. Digamos, no tienen que viajar tan lejos para hacer buenas compras en un país. Aparte, pues que aquí en Panamá generalmente no necesitan visas. Si van a Estados Unidos, a Miami, Orlando, Nueva York, pues necesitan de una visa para ingresar a Estados Unidos. Así que aquí tenemos varios factores. Precio, calidad, marcas famosas, lugares de primera categoría para ir a comprar, sobre todo la seguridad que tenemos en nuestro país. El número de turistas haciendo compras sigue aumentando, lo que demuestra que nuestro país ofrece los mejores precios de la región. Con cámara de Rodney Reyes, Alex Góngora, Economía para Todos. Vamos ahora a nuestra segunda pausa. Quédese aquí en Economía para Todos. Ya regresamos.